Las sirenas estaban enfadadas con los humanos. Siempre habían vivido en el fondo de los mares y océanos, disfrutando de los vivos colores de los corales y cuidando de los animales y de las plantas marinas. Sin embargo, en los últimos años, éstas vivían rodeadas de basura y de plástico y veían cómo poco a poco su rico mundo estaba desapareciendo. Además, las sirenas acababan sus jornadas agotadas de tanto limpiar y ya poco tiempo podían dedicar a cantar, que era lo que más les gustaba y la culpa era de los humanos, quienes no tenían nada de cuidado y echaban sus basuras al mar. En busca de una solución, por las noches, las sirenas se acercaban a las orillas de las playas para dejar a los humanos mensajes hechos con almejas, donde pedían su ayuda y su colaboración. Sin embargo, las personas no parecían enterarse de nada. El problema llegó a ser tan grande que en el océano se había formado una gigantesca isla de plásticos que no dejaba entrar la luz del fondo marino, lo que provocó que los peces y sirenas de esta región tuvieran que abandonar sus casas. Sin embargo, las sirenas eran perseverantes y sabían que necesitaban la ayuda de los humanos para acabar con la basura de los mares. Y fue un día de verano cuando una niña, llamada Salma, leyó el mensaje de las almejas de la playa. Rápidamente dio alarma a los mayores y aunque muchos siguieron ensuciando, cada vez más gente cuidó de las aguas para que el rico mundo marino no desapareciera. Palabras como reciclaje, cuidar el medio ambiente, ecología, empezaron a ser importantes. Fue así como las sirenas se reconsiguieron con los humanos y volvieron a cantar para estos. Incluso crearon una canción de agradecimiento a Salma que popularizaron por todos los océanos, ya que gracias a ella, el color y la alegría volvió a reinar en el reino de Neptuno.